Fue un momento dramático para Abraham tener a su hijo atado en el altar, peleando sus sentimientos de buen padre con la orden de Dios de sacrificar a su hijo. Fue una cosa terrible para él. Pero él le había dicho a su hijo cuando subía y le preguntó, ¿cuál es el cordero que vas a sacrificar? La respuesta de él fue la respuesta de un hombre de fe, Dios proveerá. Él hasta el último instante sabía que Dios iba a entregarle un recurso que no esperaba. Y cuando él estaba por cumplir en obediencia esa terrible orden que Dios le había dado, Dios le dijo, un momento, no lo hagas, no mates a tu hijo, solo quería ver hasta dónde era tu obediencia. Y en ese momento apareció un carnero enredado entre unos arbustos y ese fue el sacrificio que fue presentado. Tal como él le había dicho a su hijo, Dios proveerá. ¿Sabes? Dios provee recursos que no esperabas en el momento en que lo estás necesitando. Cuando sos una mujer de fe o un hombre de fe, Dios provee recursos especiales. Moisés venía de ver la gloria gigantesca de Dios dándole una victoria sobre el ejército más poderoso del mundo en ese momento, que era el de Egipto, el ejército de Faraón. Y ellos salen de esa esclavitud donde les habían robado la vida por cuatro siglos. Se escapan de allí cantando alegrías a Dios, pero se encuentran con que en un desfiladero angosto, donde no hay manera de huir, se encuentran con el mar rojo en ese lugar y ven que el ejército viene detrás de ellos. Y el Señor le habla a Moisés cuando él desesperado le dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Y él le dijo, tranquilo, ¿por qué me clamas así? Si vos me conoces, ¿qué tienes en tu mano? ¿Un palito? Bueno, ese será tu recurso. ¿Y sabes lo que hizo él? Levantó esa vara. No porque él tenía una vara, él tenía respaldo de Dios. Eso es lo que te pasa a vos. Lo que vos tenés es el respaldo de Dios. No es el negocio o esto o aquello, es la mano de Dios que te sostiene. Quiero avisarte que no importa qué situación venga y cuán difícil sea que aparezca una puerta, Dios va a mover su mano y te va a proveer un recurso inesperado. Es más, cuando dijiste, no tengo salida, Dios, no sé qué decir. Porque a veces digo, Señor, que me den un mejor trabajo, quiero más clientes. Le estás diciendo qué puerta querés para abrir. Pero cuando no encontrás nada donde abrir, le decís, Señor, ¿qué hago? Ahí Dios sonríe y dice, prepárate para ver un recurso inesperado. Y sé que le estoy hablando a algunos que en este momento tienen una necesidad urgente y parece que ya no da el tiempo, ni hay salida para nada. Dios te va a proveer ahora mismo un recurso inesperado. Oro por vos, por tu necesidad, por tu petición y declaro que Dios va a traer sobre tu vida un recurso inesperado ahora, ahora, en el nombre de Jesús.